La convergencia entre la telefonía móvil y la tinta electrónica tiene nombre Jotafone, un producto desarrollado por una compañía rusa que ahora presenta su segunda generación, el nuevo Jotafone 2. El Jotafone 2 es un terminal con un diseño que en cierto modo puede sernos familiar. Compacto en dimensiones, a pesar de su pantalla de 5 pulgadas, esconde un secreto en su parte trasera a modo de pantalla de tinta electrónica. Una pantalla de 4,7 pulgadas de la que hablaremos más tarde. En mano, el Jotafone 2 es un terminal más o menos cómodo gracias a las esquinas redondeadas y a la curva trasera que facilita su sujeción. Con un frontal limpio de botones, solo los laterales para el control de volumen y encendido serán los que encontraremos en este terminal, que cuenta con protección Gorilla Glass 3, tanto para el frontal delantero como para la parte trasera. El Jotafone 2 es así un terminal bastante vistoso. Claro que el desarrollo juega en su contra y cuando conocimos por primera vez el producto era febrero de 2014. Ahora, lanzado en diciembre de 2014, hacen que tantos meses de diferencia resulten una importante brecha, más aún en un mercado tan competitivo como el de la telefonía móvil. Es por ello que a pesar de contar con un hardware contrastado, no es lo último disponible. Aquí contamos con un procesador Snapdragon 800, GPU Adreno 320, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento que llegan acompañados de la conectividad clásica, con Wi-Fi, compatible con el estándar AC, Bluetooth 4.0, compatibilidad con redes LTE y NFC. Características que no ofrecen un mal rendimiento, pero pueden chocar un poco a final de 2014. De todos modos, no son esos los motivos por los que Jota quiere conquistarnos. La clave de este Jotafone 2 está en su pantalla trasera de tinta electrónica. Jota no solo ha integrado una pantalla de tinta electrónica en la trasera en la que podemos mostrar Android de igual modo que en la pantalla principal, con la salvedad, eso sí, de la naturaleza propia de cada pantalla, sino que también ha desarrollado un completo sistema de utilidades que sacan provecho a esa pantalla, sobre todo en temas de ahorro energético. Junto al software también ofrece un SDK para que los desarrolladores interesados puedan sacarle partido al segundo panel. De ese modo tenemos diferentes aplicaciones como Jota Mirror, Jota Snap, Jota Energy, Jota Cover o Jota Panel, cada una de ellas con una funcionalidad propia que procura servir para que no tengamos que consultar tanto el panel principal y por tanto disminuir el consumo energético necesario que supone encender su panel AMOLED. Pero claro, ¿esto es algo realmente útil? En nuestro periodo de pruebas hemos podido ver como para usos como aplicaciones de mensajería o lectura de libros tiene sentido, aunque requiere un pequeño periodo de adaptación por parte del usuario, sobre todo de cara a interiorizar sus ventajas que son notables pues aumentan la autonomía si nos acostumbramos a usarla. De todos modos es algo bastante personal que cada usuario debería valorar pues entran en juego las costumbres y manías propias. Respecto a la pantalla principal se trata de un panel AMOLED con colores y niveles de contraste bastante notables. Pasando a la cámara, la cámara trasera hace uso de un sensor de 8 megapíxeles con flash LED y autofocus. No es la mejor cámara del mercado pero su rendimiento no es malo, sobre todo en situaciones de baja iluminación en las que sufren otros modelos más avanzados. De todos modos ofrece un comportamiento aceptable pero nada más. Con Android 4.4.3 es la inclusión de las aplicaciones propias para aprovechar la pantalla trasera lo más destacable a nivel de software. El resto es lo que ya conocemos y la personalización del sistema es prácticamente mínima pues además el launcher que utiliza es el de Google con acceso a Google Now. Jotafone 2 es un paso en innovación que promete ser útil y lo es como hemos podido comprobar. Aprovechar el panel trasero para notificaciones pero sobre todo para ahorrar energía resulta interesante, muy interesante. Además su diseño es agradable, resulta cómodo y en especificaciones a nivel global no va nada mal servido. El problema es como siempre el precio. Alto si lo comparamos con la gama alta de Android actual y que se podría justificar más o menos por la inclusión de la pantalla trasera pero es que es esa misma pantalla la que resulta complicada de justificar si el usuario no está concienciado en usarla y sobre todo en exprimir las apuestas que presenta.